Hola, el día de hoy quiero compartir con ustedes una técnica de respiración para disminuir la temperatura corporal y para disminuir el dolor de cabeza si se presenta. Fíjense bien, con el dedo pulgar derecho vas a tapar la fosa nasal derecha y vas a tomar todo el aire que puedas por tu fosa nasal izquierda, de esta manera. Dejas el aire dentro y con tu dedo menin que tapas la fosa nasal izquierda y exhalas por tu fosa nasal derecha. Muy bien. Bien, ahora te voy a demostrar unos movimientos para disminuir la tensión y el estrés en la zona donde más se acumula, que quiero decir con ello, en tu cuello y hombros. Eso lo puedes practicar aún estando en casa, en tu oficina, sentado en un lugar cómodo. Fíjate bien cómo lo puedes trabajar. Vas a tomar con tu mano derecha tu cabeza y la vas a poner hacia el lado derecho, suavemente, tratando de que tu oído pegue al hombro. En esta postura, este estiramiento sencillo, solo quiero que hagan cinco respiraciones largas y profundas. Inhalas por tus dos fosas nasales. Exhalas. Inhalas. Exhalas. Inhalas. Exhalas. Soltando toda tensión, todo pendiente, toda idea que venga a ti. Muy bien. Regresas tu cuello suavemente a la postura inicial y lo hacemos al lado contrario. Inhalas. Exhalas. Inhalas. Exhalas. Exhalas. Regresas a la postura inicial. Muy bien. Ahora, esta técnica te va a ayudar también a trabajar tu espina dorsal y estirar todo tu sombra donde se acumula la mayor parte de estrés y tensión en el día. Entrelazas tus manos. Los dedos pulgares se tocan y llevas esas manos atrás de tu cuello. Inhalas al centro. Exhalas y bajas hacia tu lado derecho. Hasta donde te sea posible. Inhalas. Hasta donde te sea posible. Inhalas arriba. Exhalas y bajas hacia tu lado izquierdo. Hasta donde te sea posible. Inhalas. 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 Exhalas. Puedes hacer de seis a ocho repeticiones. Inhalas. Siempre inhalando arriba. Exhalas. Para terminar, inhalas al centro. Y al exhalar, sueltas tus brazos. Inhalas. Muy bien. Estas sencillas técnicas de relajación espero que te sirvan para tu día a día como herramientas de vida para disminución de tensión, de estrés y que tu sistema inmunológico se fortalezca. Les deseo la mejor de las suertes y que siempre Dios esté con ustedes. Gracias. ¡Gracias!